Hola, soy Carolina Bibés, trabajo en la marca Quaker como asuntos reglamentarios y bueno, estoy aquí para esperaros un poco los beneficios de la avena. La avena es un cereal relativamente nuevo en nuestro país, en el norte de Europa ya se consumía desde hace muchísimos años. Inicialmente incluso lo consumían solo los animales hasta que se vio que aportaba muchos beneficios a la salud de las personas. Entonces, ¿por qué la avena y no otro cereal? Se consume normalmente integral, tiene un contenido de vitaminas y minerales interesante, pues magnesio, zinc, hierro o vitaminas como la B1, la B6 o el ácido fólico. Tiene un contenido de fibra bastante alto, que sirve de fibra soluble e insoluble, lo que ayuda al tránsito intestinal, como ya sabemos. Y parte de esta fibra que es el betaglucano, que es un componente que tiene especial este cereal que la mayoría de alimentos no tiene, ayuda a la absorción del colesterol y eliminación. Por lo tanto, a la forma larga, tomando, como siempre, en cantidades adecuadas, diariamente, etcétera, etcétera, puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Después también tiene un contenido de grasas ligeramente superior al resto de cereales, pero son grasas que el 75% son saturadas, que como ya sabemos son buenas, son grasas buenas. Tiene un contenido de proteínas más alto que el resto de cereales, por lo tanto es un aporte de proteínas que hay ciertos sectores de la población que van un poco flojos en este sentido, entonces nos ayuda también a esto. Y en general el cereal, le podemos llamar a un super cereal, porque aporta ciertos beneficios que otros cereales no aportan.